Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Se acuerdan de Juanita? Pues miren a Juanita. Ya se deja tocar, ya me deja estar muy cerca de ella. Y les vamos a enseñar cómo estamos trabajando con ella. Como ven, Juanita ya viene mucho más atenta a mí, camina junto a mí. Obviamente siempre va a estar atenta a sonidos y cosas que sucedan a su alrededor porque su... junto a Juanita, su temperamento y su personalidad son así, es muy nerviosa. Entonces siempre está atenta a todo, junto a Juanita. Aquí el asunto es que ella pueda dominar toda esa situación para que no agreda y para que pueda estar más feliz como la ven ahorita. y sus sueños también puedan estar más tranquilos de que no va a haber un accidente, ¿no? Si me detengo, ella se va a detener en automático. Por ejemplo, ahorita. Muy bien, gorda. Muy bien. Y le voy a pedir stay y que se quede ahí esperándome un poquito. Como les decía, por la personalidad de Juani, prefiero no llamarla para que un ruido o una situación no la saque de onda y pueda ocasionar un accidente. Yo prefiero que Juani me espere todo el tiempo necesario hasta que yo regrese por ella y entonces podamos seguir nuestra caminata, ¿no? Muy bien, ahí la premio. Muy bien, Juani. Muy bien, mi amor. Muy bien. La premio. Y... Junto, Juani. Juani, junto. Eso, gorda. Y seguimos nuestra caminata de lo más normal posible. Ya sin reacciones, ya sin miedos, ya sin mordidas. Junto, Juani. Este... Ya sin ataques a otros perros o a personas. Y bueno, la vida de Juani es mucho más amable. Junto, Juani. Mucho más amable hoy. Y sus dueños están muchísimo más tranquilos también. Juani, junto. Eso... Juani. Muy bien, mi amor. Down. Eso, gorda. Sit. Sit. Eso, mi amor. Muy bien. Stay, Juanita. Stay. Stay. Muy bien, mi amor. Muy bien. Muy bien. Gracias.